En Villavicencio encontramos un lugar donde el hombre y el caballo son protagonistas de un show que demuestra la pasión de los humanos hacia los animales y el logro resultante que los equinos obtienen con varios años de trabajo. El show ecuestre es uno de los espectáculos que el departamento del Meta ofrece a propios y turistas y la familia Arisa es la invitada a este programa para hacer un recorrido por su tradición y conocer de su amor por los caballos. Estos tres hombres llevan la pasión ecuestre en su sangre y también el mismo nombre, Diego. Uno es el abuelo, el otro es hijo y el más joven, el nieto. Hace mucho tiempo yo tenía más o menos 18 años, 17 años cuando vino el maestro Antonio Aguilar a Colombia. Cuando yo oí que se presentaba el que yo veía en películas que era un ídolo mío por los caballos en la plaza Toros de Santa María con la charrería y los caballos y todo pues me fui porque esas de ese domingo me fui y desafortunadamente que no había boletas me tuve que colar y caí a la plaza de caballos al patio de caballos me puse a ayudar a limpiar los caballos y tal y los muchachos muy formalmente los que le cuidaban los caballos a Antonio Aguilar me dejaron ahí entonces vi todo el show desde abajo y estuve dialogando con ellos y tal y para mí era un pues ver que se arrodillan los caballos y se hacían todo lo que hacían bueno, es una sensación entonces me ponía a preguntarles ¿cómo se arrodillan un caballo? ¿qué debo hacer? yo quiero aprender me dijo pues ahora le toca que ande con nosotros otros días y se fueron a hacer gira por Fusagasugá, Girardó, Neiva, Armenia y me fui con ellos me ponía a cuidar los caballos y me iban diciendo esto y esto y esto mi familia siempre con caballos mi papá siempre ha sido criado entre caballos mi abuelo tenía caballos mis tíos han tenido caballos entonces nosotros desde pequeñitos estamos en ese en ese vínculo con los con los caballos yo empecé a montar desde los dos años y ahí seguí y ya después conocí esta clase de caballos ahí me empecé empezaron a gustar de estos caballos y ya después un saludo el saludo y que y y ya Gracias por ver el video. El adiestramiento de un caballo, entendiendo su comportamiento, respetando su naturaleza y evitando su castigo, logra un conjunto armonioso del binomio. Por eso a la hora del espectáculo, jinetes y caballos sorprenden con una gran habilidad para actuar en público. De un momento a otro surgió la amistad con los animales, porque realmente el caballo es muy inteligente, el caballo no hace falta sino hablar, no más. Pero nosotros, el adiestramiento que nosotros le damos a él de la doma y todo eso, nunca es a la fuerza ni nada, sino más que todo es como un contacto que tenemos con ellos y de la voz y de todo. O sea, pues ya nos conocen las voces y las órdenes que nosotros le damos, sin tenerlos que castigar ni nada de eso. A los caballos primero hay que todos hay que darle mucho cariño, mucho amor a ellos, ellos sienten que uno los quiere. Esto, la fusta de esto es como por que ellos la vean. Pero no se les puede castigar, así tengan la razón, porque primero para exigirle a un caballo que haga algo hay que enseñarle, como a un niño. Los caballos son como una persona, como un niño. Está en kinder, en pre-kinder, luego pasan a primaria y a bachillerato, siguen ascendiendo. Entonces hay que tener mucha paciencia con ellos y mucho cariño. ¡Suscríbete! 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 El caballo que más asimila, más fácil el entrenamiento, es el caballo de raza española pura. Caballo que crían en Andalucía. Y el caballo que crían en México, que es un cruce de Cuartemilla con Español, que es lo que tiene los vinos Domec en México. Los caballos de Manzón Antonio Aguilar eran caballos aztecas, es la raza que ellos tienen allá, que es el caballo de charrería. Un caballo que es de sangre fría, porque el nuestro es un caballo de sangre caliente. Es un caballo que escucha un ruido, está actuando, está haciendo un show y de pronto totean una lata por allá y el caballo se distrabe porque él, por su temperamento, él voltea a ver qué pasa. En cambio, este caballo español es un caballo muy pausado, un caballo muy tranquilo y asimila mucho más el entrenamiento, el adiestramiento. Un caballo puede ofrecer un espectáculo como este, luego de conseguir una disciplina en la que desarrolla agilidad, flexibilidad, atención y control sobre sus movimientos. En aprovechamiento de estas capacidades del equino, el entrenador hace de la doma toda una obra de arte. La idea de la ciudad es un caballo muy pausado, con un caballo muy puro que incluye la música. Involucrarnos en los caballos de show, eso nació de un momento a otro, a raíz de un viaje que tuvo mi papá a México, entonces él llegó con la idea de sus caballos bailarines, sus caballos adiestrados, sus caballos que sentaban y todo. Como él estuvo con Antonio Aguilar allá, entonces él aprendió muchas cositas allá de él. Vino aquí a Colombia otra vez y entonces empezamos ya con los caballos de exposición, pues hasta cierto punto tuvimos caballos de exposición, ahorita estamos dedicados a los caballos de alta escuela y el show ecuestre. Participan mis dos hijos mayores y el niño menor, que es la sensación de los caballos. Un niño que está acá conmigo, el menor, él es muy aficionado a eso y como sea, él ha crecido más con estos caballos que con los de paso, aunque él compite de charanes infantiles y todo, pero le gusta más esto. Pues primero me toca presentarme en el pony, ahí es cuando empiezo, lo acuesto, me caigo, también lo subo a una mesa y después salgo con este, se llama sevillano, este hace el piaf, pasar, paso español y se sube a la mesa. Divertirme montando y también salir a las presentaciones, que vamos a diferentes ciudades. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todos los caballos nos sirven para esto. Yo tengo adiestrados unos caballos criollos colombianos, caballos trochadores, caballos trotón, pero de raza colombiana. Nosotros tenemos un caballo reproductor que ha sido cuatro años consecutivos el mejor reproductor del año, que es el de Tortiga López, que se llama Carbonero. Yo tengo unos hijos de ese caballo con yeguas de exposición, de un caballo que en este momento no está aquí, que es el show más grande que tenemos, el caballo mejor adiestrado, pero lleva seis años de entrenamiento. Ese caballo se demora un poco más en el entrenamiento, porque lo que le digo, por el mismo temperamento de ellos, no va a servir tan rápido el adiestramiento. Previo al espectáculo, el caballo es aseado para mantener un buen estado en su pelaje y en la piel. Se utilizan instrumentos como la rasqueta para quitar el pelo suelto, y posteriormente se peina con el cepillo. La limpieza correcta conseguirá, además de mejorar su aspecto, un caballo sano. La limpieza correcta conseguirá, además de mejorar su aspecto, un caballo sano. La limpieza correcta conseguirá, además de mejorar su aspecto, un caballo sano. Se emplee a la limpieza correcta o no le da la limpieza correcta. Yo soy un caballo de la limpieza correcta. Aquí nosotros siempre tenemos la emisora de ellos, música ranchera, bailable, lo que salga en la emisora. Porque ellos se relajan mucho con la música Y les da más apetito Y mantienen muy relajados en la pesebrera Y viven muy tranquilos con la música Y de una vez Se van acostumbrando Al ruido de los espectáculos Porque los espectáculos siempre es con música Entonces se van acostumbrando Ahí poco a poco Con el ruido Los caballos adoran la música Y se acostumbran Así como dicen que a las vacas de leche Les ponen música suave Para que los caballos es igual Los caballos Ellos se acostumbran a oír su música Y saben en ese momento Qué van a hacer A qué los van a entrar al ruido Porque ellos se entrenan siempre con música Entonces ya se les vuelve Como un disque En la memoria de ellos Desde el ruido de los espectáculos Y en el ruido Ciñaki En el ruido de la música En el ruido de la música Jueva atori Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video